Hola amigos, bienvenido a otro video de nosotros en nuestro canal de YouTube Latino Prospero. Hoy vamos a hablar de cuatro formas que tú puedes empezar a ser inversionista de propiedad raíz si no tienes dinero. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. ¿Cómo puedes empezar en propiedad raíz si estás sin plata? Si estás peladito, peladito, no tienes plata, pero real estate es algo que de verdad te llama la atención. Te vamos a dar cuatro maneras de que puedas empezar sin ni un peso en real estate. La número uno, vamos a entrar rápidamente en el tema. Puedes ser voluntario de otras personas que ya están moviéndose en el negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Puedes comunicarte con personas y decirles, Hey, mira, quiero ayudarte a crecer tu negocio. Puedo voluntarizarme, o sea, puedo trabajar gratis prácticamente en cambio de que me des conocimiento, de que me envuelvas en las actividades diarias de tu negocio para yo poder ir aprendiendo del negocio. Sí, amigos, esa es una historia que yo he contado mucho y la voy a repetir así cortamente. Cuando nosotros empezamos, cuando yo personalmente empecé, yo trabajaba con mi papá y los martes yo los tenía donde tenía muy poco trabajo. Y yo le dije a mi papá que si podía ir a trabajar a ser asistente de un amigo que trabajaba con inversionistas y hice un contrato con él verbal donde yo le dije que por seis meses iba a trabajar con él gratis donde iba a ser su asistente. Lo único que le iba a pedir de favor era que no, que me pusiera tareas donde yo pudiera aprender algo, no que me pusiera a hacer lo mismo una y otra vez. Y después de seis meses de trabajar con él, le ayudé a alquilar un par de casas, vendimos un par de casas, pero conseguí muchos contactos, muchos wholesalers, muchos inversionistas, aprendí a hablar con personas, a quitarle el miedo, a hablar por teléfono en inglés, en español, con inversionistas, con extranjeros, con personas que, con banqueros, con realtors. Y esto aprendí demasiado durante ese tiempo que ya cuando salí con él, logré negociar con mi papá para salirme del negocio, del trabajo donde estaba, y enero primero del 2010 nos enfocamos 100% a lo que era real estate y hubiera sido muy difícil si no hubiera tenido esos seis meses de aprendizaje con él. Así es, y te tocó poner cero de tu dinero al principio para aprender y cuando te fuiste ya tenías herramientas que podías utilizar para tu negocio que estabas empezando. Exacto. Hablando de wholesalers, vamos a dar el número dos porque es muy chévere. El número dos es comparte las listas que ya tienes de wholesalers que te las estén proveediendo. Y si no estás consiguiendo esas listas de otros wholesalers, te aconsejo que empieces a buscar wholesalers en tu zona y empieces a compartir esas listas que esas personas te van a empezar a mandar y tú se las empiezas a mandar a compradores. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Y conectar personas, conecta a los compradores con los vendedores, que en este caso serían wholesalers, y empiezas a colectar una comisión en el medio sin necesitar dinero. Exacto. Y eso lo puedes hacer en cualquier ciudad, en cualquier estado. Ahí contacta a los wholesalers. Si no has visto nuestro video de wholesalers, de cómo trabajar con wholesalers, te lo recomendamos. Ve a ver ese video. Y también el video de 10 formas de cómo comenzar en Real Estate. También te recomendamos ese video porque de pronto tienes un poco más de capital y puedes empezar. Ahí hay otras alternativas, pero hoy estamos hablando de cómo empezar sin dinero. Número 3 es muy interesante también porque así fue como nosotros hicimos nuestro primer flip. Consíguete un socio, el socio capitalista, el socio que hace, como nosotros le decimos, el trabajo limpio. Este socio que es el trabajo limpio, el trabajo limpio es poner el dinero. El socio ya trabajó, ya tiene el dinero ahorrado, ya tiene un dinero que está funcionando, que no está funcionando en el banco, y necesita invertirlo en algún lugar. Pues aquí entras tú con el conocimiento que has adquirido de estudiar lo que es inversiones, de estudiar los mercados, de estudiar que es un buen día o un mal día. Ya tú tienes el conocimiento, pero no tienes el dinero. Entonces asóciate con una persona que lo tenga y van a hacer un matrimonio espectacular. Lo más importante de esto es que si la otra persona va a poner el 100% del dinero, tiene que estar 100% garantizado de que tú sabes de lo que estás hablando, de que tú tienes experiencia, de que tú tienes conocimiento, de que tú tienes los contactos. Pero lo más importante es que tú tienes la oportunidad. Tú tienes que llegar donde este socio inversionista, decirle, mira, necesito 200 mil dólares para que compremos esta propiedad, que la vamos a comprar en 150, le vamos a meter 50 mil dólares, pero después de estar remodelado vale 300. Obviamente esto es un ejemplo que les estoy dando para que entiendan más o menos la dinámica, pero esta persona les va a decir, uy, me interesa mucho cómo protejo mi dinero. Tú le puedes decir, mira, vamos a crear una sociedad donde los dos somos dueños de la propiedad y o tú vas a ser el prestamista principal, donde yo soy el dueño y tú eres el que tiene la nota del préstamo y con eso ya puedes empezar, haces el flip y cuando se venda le pagas su ganancia, le pagas su inversión y ya tú puedes sacar tu propio dinero. Muy chévere porque así fue como nosotros hicimos las primeras 6, 8 propiedades de flip cuando no teníamos dinero y nuestro socio capitalista tuvo que sacar el dinero por una emergencia que tuvo, pero ya nosotros teníamos 8 o 10 propiedades de experiencia, de conocimiento, de contactos, de contratistas y ya teníamos algo de capital donde nos permitió a nosotros ya empezar a trabajar con nuestro propio dinero. Así es, es una manera maravillosa de empezar el dinero, a mí no hay dinero, empezar el negocio con cero de dinero. Bueno, y la última nos lleva la cuarta, vas a tener que hacer un poco de trabajo y un poco de pasos para llegar a ella, pero convertirte en un realtor, conviértete en un realtor, aprende todas las estrategias de ser realtor y al mismo tiempo enfócate con inversionistas para que aprendas el negocio de inversionistas. Ser realtor no automáticamente quiere decir que vas a ser un gran inversionista, pero sí te pone como que el primer pie dentro del negocio, ¿cierto? Empiezas a emprender, empiezas a ganar comisiones, estás aprendiendo de cómo vender una casa, de cómo comprar una casa, de todas esas cosas y estás recibiendo comisiones para que empieces a ahorrar y así poder hacer tus inversiones. Exacto, exactamente, amigos. Esa es una oportunidad muy buena. Yo lo que les recomiendo es si van a buscar esa alternativa de ser realtor, trabajen con inversionistas, con personas que hagan flips, con personas que compren propiedades para alquilar, con propiedades comerciales, pero trabajen con inversionistas, así ustedes pueden aprender de estos clientes y después, una vez tengan el dinero y tengan algunas comisiones bajo la manga, ya ustedes puedan empezar a modelar y a practicar todo lo que han aprendido buscándole las oportunidades a estos clientes, ya lo pueden hacer ustedes mismos. Así es, amigos, y así concluimos nuestro video de hoy, las cuatro maneras que puedes empezar a hacer real estate con cero dinero de tu bolsillo. Nos vemos en la próxima, espero que estén siguiendo todos nuestros videos y que se unan nuestro grupo de Latino Próspero en Facebook, en donde compartimos más tips y tenemos nuestro live, nuestra cita con ustedes todos los jueves a la una de la tarde en la que respondemos todas sus preguntas. No olviden ser parte del grupo. Amigos, y si les gustó este contenido, dale like, dale share, ok? Nos vemos. Bye.